Ay, qué bonito es volar, y a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana, y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me mueve maceta, me da de comer, me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, cuántas criaturitas que ha chupado usted, ni una ni una ni una nové, mi ha compretenzione del giro più serio. Ma dove vai, bellezza e bicicletta? Vídeo, dove vai. Vídeo. Vídeo. Gracias por ver el video.